Estos hijos de puta Mira, mira, mira Y mira el Ferrari que ven ahí Ahí viene un Ferrari Que vamos a salir justo por este lado Que hijos de puta son Estos malditos Malditos hijos de puta Malditos hijos de puta Coño de madre El Dodge Challenger Y mira el Ferrari otra vez que viene Otro Ferrari más Hijos de puta toditos Bueno, se les queme esa mierda No te amas